Buenos días, son las 4.45 de la mañana y voy a caminar al aeropuerto. Buenos días, pedacitos de kimchi, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien. Voy a Cancún unos días y regreso a la Ciudad de México el sábado. Y pues nada, tuve que salir de madrugada para llegar al aeropuerto a tiempo. Así es que ahorita solo voy a esperar como, pues en una hora sale mi vuelo y ya luego llego a Cancún. Y en Cancún me voy a encontrar con Marisol que pues es un pedacito de kimchi que conocimos Diana y yo cuando nos invitó a Cancún cuando regresamos a México. Y nada, oigan un saludo al niño bebé de McDonald's que me encontré aquí en el aeropuerto. Pero bueno, nos vemos en un ratito. Pues mi vuelo está retrasado. Una hora. Aparte hace rato corrí porque traía la música y anunciaron otro vuelo a Cancún de igual de la misma aerolínea. Pero no era el mío, o sea era uno que como están retrasados todos, o sea era el que salía antes del mío, estaba yo corriendo así a la puerta. Y resulta que no era ese y luego me mandaron otra puerta y luego me mandaron otra puerta y luego información y así. Y me traen como de aquí para allá corriendo. Nos vemos, espero que ya nos veamos cuando estemos en Cancún. Me acaban de avisar que está lloviendo en Cancún y hay una tormenta así es que no sé qué tan padre nos toque el clima ya. Pero bueno, ni modo. A ver cómo nos va. Bye. Ya llegamos a Cancún. Me veo ya bronceada, siento. Siento. Pero está súper nublado y parece que va a llover. Venimos ahorita a la quinta avenida a dar el rol. Ahorita les enseño bien. Sin cara. Modo turista, foto con el perro. Por allá está el mar. McDonald's, la poli. Está súper nublado como pueden ver. Miren. La otra vez, aquí en la noche hicieron un... Ah, miren, ya se va a subir el volador de Papantla. Y mañana nos vamos a Xcaret. Ya se puso loco el clima. ¡Come! ¡Hola! Oigan, ya llegamos a Xcaret. Ayer dejé grabar porque estaba lloviendo muy fuerte. ¿Para dónde? Estaba lloviendo muy fuerte. Y... Hoy solo puedo traer mi teléfono. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, aquí me dijeron que hay ríos salvajes y cosas así. Entonces no tenía sentido cargar la cámara y, pues, que se mojara o algo. Entonces vamos a dar una vuelta aquí a ver qué tal. Se ve súper bonito. Estamos como dentro de una iglesia y vamos camino al mirador. Pero está súper húmedo aquí. O sea, tengo mis brazos así como escurriendo. ¡Corre ya! Oigan, se ven rosas porque traigo una funda para el agua. Oigan, se ven los cochones. Mejor paso de este. Problema solucionado. Ya nos vemos, pues, medio del color. Medio rosita. Ya tenemos nuestros chalecos y vamos a ir al río. Aquí es la entrada al río. Ni siquiera se escucha mi voz. Aquí es la entrada al río. Estoy agarrada del palo porque no me quiero soltar. Échate, traes el salvavidas. Miren, está bien padre. Es que se ve así porque lo traigo en la bolsa. Miren, está súper padre. Miren, está súper padre. Miren, está súper padre. Miren, está súper padre. Líder, está súper padre. Miren, aquí está increíble. Hemos encontrado, ¿qué es esto? Un chapuchón. Miren, y nos podemos sentar también aquí. Aquí hay que quedarnos. Y nos metemos al chapuchón. Miren ahí. Julio ya salió. Miren, está increíble. Miren. Miren, aquí están todas las tortuguitas. Pasa que están, ¿no es que están? Paro. Buena manera, paro. Bienvenidos al acuario. Bienvenidos. Miren. ¡Gracias! 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 Aquí es el mariposario, ¿no? Pero no hemos visto ninguna mariposa. No, no es cierto, aquí hay pájaros. Miren, está increíble. Y pues nada, yo sigo en Chalcla. Mi 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!